Esta ha sido la tónica de la séptima edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Un año más se ha revalidado su éxito y se han superado los 73.000 espectadores de 2018, agotando las localidades de los más de 150 espectáculos programados. Esta ha sido su edición más internacional, se han aumentado los espacios y se ha apostado por una programación más transgresora e innovadora. Un festival en el que se ha mezclado el circo clásico con las nuevas propuestas más conceptuales, convirtiéndolo así en un referente a nivel nacional.